No voy a bailar samba Déjalo que entre ya Es que no cabe, no cabe Está aquí arriba Está aquí arriba ¿Qué es eso, hermano? Abren la ventana, Yair Abren la ventana de aquí atrás Abrense Mi nemesis ¿Es video? Sí Ya, pues, mi casa va a parecer que está Este puto pato Oigan, pues ya vamos a mudarnos Abren la ventana, Yair Es que no alcanzo la pendejada Te dije que iba a estar en la ventana Es que Ven tú, que tienes chichichiquitas Y te puedes hacer por aquí Esto lo vamos a omitir